Después de miles de años, un misterio perdido en el tiempo hará que vuelvas a tus orígenes. Por eso, debe hundirse en el cuerpo del mal. Una fuerza poderosa está a punto de ser desatada por la ambición. Y condenará a un hombre a vivir sin alma. Más allá de la imaginación, una leyenda de la gran nación Huanca. Pero aún conserva el poder de la sangre, la esencia del yaguaguano. Inti Films presenta Carolina Infante, Edwin Vásquez, Ismael Contreras, José Oregón, y Anwar Huanca, la leyenda.